El periodista estadounidense Evan Gershkovich irá a juicio en Rusia por presuntamente haber recolectado información secreta sobre una fábrica de tanques para la CIA. El reportero del diario The Wall Street Journal, detenido en la conocida prisión de Lefortobo de Moscú desde marzo de 2023, es el primer periodista occidental arrestado en Rusia por espionaje desde la época soviética. Hasta ahora, Moscú no había proporcionado ningún detalle público sobre el caso de Gershkovich y solo había indicado que el periodista había sido atrapado en Fraganti con información privilegiada. El reportero, su empleador y la Casa Blanca han negado estas acusaciones y las han calificado de falsas. Según las autoridades rusas, se está discutiendo sobre un posible intercambio de prisioneros que involucraría a Gershkovich, algo que el presidente Vladimir Putin ya insinuó. Washington ha acusado en repetidas ocasiones a Moscú de detener a ciudadanos estadounidenses en un intento de canjearlos por rusos encarcelados en el extranjero por delitos graves. El juicio de Evan Gershkovich tendrá lugar en la ciudad de Caterimburgo, en los Montes Urales.